Es un gusto para mí poder ver a tantas mujeres que seguramente han pasado por situaciones complejas. Muchas de ustedes han tenido que ser mamás y papás, seguramente con muchas dificultades para sacar adelante a sus hijas o a sus hijos. Algunas seguramente pasaron por violencia doméstica y no sabían cómo salir de ese vínculo de dolor. Y para mí era muy importante pensar en un inicio, en proyectos para acompañar a las mujeres, para decirles aquí estoy. Aquí estoy y te tomamos de la mano con diferentes apoyos para poderlas consolidar y sobre todo que haya programas que lleven muchos beneficios en sí. Hoy se explicaba desde qué concepto ustedes tienen la posibilidad de empezar un negocio, de cómo irlos capacitando, de cómo irse preparando también para tener una preparatoria, una secundaria, quizá una preparatoria, en fin, que puedan pensar en crecer. Hace unos días fui a una toma de protesta que a mí me dio mucho gusto y les quiero compartir la historia de Gaby. Gaby, muchas veces hablo de ella porque ella anteriormente me peinaba, tenía una estética aquí en la 20 de noviembre. Gaby, su esposo se fue y ella se quedó con dos de sus hijos. Muy difícil sacar adelante a sus hijos. Y yo le decía, ¿por qué no estudias? ¿Por qué no te preparas? Echale ganas y me decía, no se puede. ¿Cómo le voy a hacer con mis dos hijos y a qué horas voy a estudiar? En fin, a veces nosotros mismos somos la barrera por la que no podemos salir adelante. Y cuando nosotros decimos, no se puede y esto es imposible, pues también nosotros creemos y hacemos que eso sea imposible. Entonces, Gaby estudió Derecho, terminó su carrera, se tituló y como premio a su trabajo, a su esfuerzo, me la llevé a trabajar a mi lado de mi asistente en el Senado. Y pues le costó mucho trabajo, porque al principio, imagínense, tuvo que dejar a sus hijos con su mamá. En fin, fue complicado. Pero ella soñaba con tener una casa, porque pagaba renta y era muy difícil. Y bueno, pues hoy Gaby se hizo su casa. Soñó en tener un carro para poder facilitarle a sus hijos en cómo trasladarlos. Gaby se compró su carro. Yo siempre decía, todo se puede. No te dejes en ser, porque como dice Blancanieves, en nosotros está lo que podamos lograr. Y ella me acompañó a varios cargos. Tuvo varios espacios. Y soñaba ser presidenta municipal. Ella decía que algún día lo iba a lograr. Y que está, obviamente no te puede caer del cielo las cosas. Tienes que trabajar para que eso sea una realidad. Y la toma de protesta que fui hace unos días, fue con Gaby. Gaby cumplió su sueño. Hoy es presidenta municipal de Xocomanica. Y les pongo ese ejemplo, porque es un ejemplo claro. Y les podría hablar de miles de casos, de miles de mujeres que empezaron con un proyecto. Recuerdo que cuando dábamos los apoyos de 10 mil pesos para tantas del bienestar, que es un programa del presidente, y que cuando empezamos ese programa, yo decía 10 mil pesos, ¿qué van a hacer con 10 mil pesos? Me asombraba de lo que hacían las mujeres, de cómo su creatividad es tan grande. Que recuerdo una señora que empezó a hacer unos bolis y compró sus hieleras para distribuirlas en varios lugares. Le puso su nombre, las bolsitas llevaban su marca y empezó a vender bolis de cosas diferentes. Por ejemplo, en el Día de Muertos, hacía bolis de camote, de ese dulce de camote que es muy rico, de tejocote, cosas diferentes. Y la verdad es que me sorprendió cuando la volví a ver, que ya no era una persona que nada más tenía una. Ya había comprado varias y ya había empezado y hoy distribuye a muchísimas partes, inclusive de la República. La verdad es que es hermoso saber cómo tomados de la mano de una mujer podemos lograr que esa mujer crezca. Porque todas nosotras tenemos la fortaleza y las ganas de sacar a nuestros hijos, como lo dice Blanca. Yo quiero agradecer que hoy se encuentre con nosotros el diputado Emilio de la Peña. Y también fue un soñador. Un día habló conmigo y me dijo, quiero ser diputado, el diputado más joven. Y en ese momento yo todavía, que también fue mi asistente, eso quiere decir que hacemos también líderes, líderes. Hoy varios compañeros que fueron colaboradores conmigo se van a trabajar con Claudia Shelly. Cuatro. Y a mí eso me da un gusto enorme, porque los semilleros se los llevaron de Tlaxcala. Y eso quiere decir que los tlaxcaltecas tenemos algo muy grande en el corazón. Que somos guerreros, que no nos dejemos vencer por nada. Que somos los mejores, que queremos entregar las mejores fuerzas. Y por eso Emilio, pues hoy me da gusto que también sea el diputado más joven. Y que así como él esa vez me dijo, quiero lograrlo, le dije, pues ve a trabajar. Si lo quieres hacer, es posible, siempre y cuando te vayas a trabajar al campo. Y cuando yo vea y me demuestres que realmente te ganaste el corazón del pueblo, tendrás esa oportunidad. Y hoy es diputado y me da mucho gusto, Emilio, recibirte. A uno de tus primeros eventos, ya como diputado. Y José Noé Altamirano, que también tengo la fortuna de que me acompañe junto con Javier Potrero, con mi amiga Michelle y también con Emilia, son parte de mi equipo. Y ayer justo tuvimos una reunión. Y yo les decía, nunca dejen de amar a Tlaxcala. Y la única manera de amar a Tlaxcala es trabajando lo mejor posible. No quiero compañeros del montón. Quiero que en cada dependencia de ustedes sean las mejores del país. Que entreguen los mejores resultados. Y hoy en muchos indicadores, afortunadamente del Estado, pues estamos entregando muy buenas cuentas. Quiero terminar felicitándolas a todas por acercarse a este gobierno, por ayudarnos a acompañarlas en este proceso de crecimiento. Y pues, me encantaría que muchas de ustedes sueñen en grande, sueñen en que no va a ser nada más un negocio pequeño. Y véanse en algo grande, porque cuando vemos algo grande, tenemos la posibilidad de lograr que eso grande que soñamos se convierta en realidad. Y tengo muchas historias que contar con muchas mujeres. Y termino con esta última historia. Sarita, que trabaja en casa, es quien me ayuda desde hace 12 años en mi casa. Y un día, recién que ella llegó, me dice, me voy porque tengo que lavar todavía mucho. Y pues, lavar a mano todavía está difícil porque está lloviendo. Y yo, le dije, ¿no tienes lavadora? Y me dijo, no, eso es para ricos. Y le dije, no pienses eso. Porque tan solo tú te quitas la posibilidad de tener algo que tú mereces. Porque tú trabajas todos los días muchísimo. Y mereces tener una lavadora. Fuimos la compañera, nos fuimos a comprar, le dije, me la vas a ir pagando poco a poco. Se compró su lavadora, le dijo, ahora quiero mi cocina integral. Y así, se compró su cama grande, le decía, grande. Una king size, como la mía, como la que yo tengo en casa. Y ella ya tiene su cama grande. Pero ahora se compró una casita nueva. Y me da mucho gusto verla crecer. Verla crecer porque hoy le he enseñado a que todos los sueños se cumplen. Y los sueños se cumplen cuando trabajamos incansablemente para lograrlos. Yo les agradezco mucho que estén aquí y que cada una sueñen grandes. Cuando vamos al mercado, nosotros nos damos cuenta de cómo hay una señora que nos vende, pero es la que tiene muchísima gente. Fíjense, fíjense, ¿por qué tiene tanta gente? ¿Qué la hace diferente a ella y al puesto del punto que hay otra mujer? Y obsérvenlo. Y esa mujer le recibe con una sonrisa. Les da los buenos días. Les empieza a regalar. Tomen esto, mira, pruebe esto, marchantita. Llévelo esto, todo eso, te regala una manzana y ándele, vengase a comprarlo. Y te trata distinto. La actitud es diferente. Desde que sale de su casa, ella piensa que le va a ir bien ese día. Pero la negativa, la que dice, ay, qué flojera, me voy a ir, no, no, ya. Y todo el día hay muy trabajada, qué horror, etcétera. Su actitud la nos dice mucho. Y esa señora no le va tan bien como la que tiene buena actitud. Tenga la hermosa actitud ante la vida para que la vida les regrese todo lo que merecen como mujeres. Muchas gracias.